El grupo parlamentario del FMLN a través de los diputados y diputadas que integran la Comisión de Juventud y Deporte solicitaron al Pleno Legislativo se llame al seno de la Comisión a la directora del INJUVE Marcela Pineda con el objetivo que brinde informes sobre el futuro de los proyectos de empleo y educación relacionados al programa Jóvenes con Todo. Sobre la solicitud nos informa el diputado Jaime Sandoval. Como diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN les agradecemos por esta cobertura les vamos a presentar una iniciativa para convocar a la Comisión de Juventud y Deportes a la directora del Instituto Nacional de Juventud Marcela Pineda. ¿Con qué objetivo la vamos a convocar? A través de los diferentes medios nos hemos dado cuenta donde han manifestado que va a desaparecer el programa de Jóvenes con Todos. Nosotros como diputados y diputadas que hemos estado apoyando desde esta Asamblea Legislativa con fondos para que sean beneficiados más de 30.000 jóvenes de nuestro país necesitamos saber el porqué. Además, tenemos claro que hay 4.000 jóvenes en formación profesional que no saben el rumbo que les lleva. Tenemos más de 1.000 jóvenes en carreras técnicas que igual están en duda al desaparecer ese programa. 700 jóvenes en carreras universitarias que eran beneficiados con el dinero que estaba para este programa. Y al desaparecer el programa estos 700 jóvenes se quedan sin sus carreras universitarias. Es por eso la preocupación de nosotros como diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN. 4.300 jóvenes que han sido beneficiados en pasantías. Que igual está en duda la continuidad. 3.500 en continuidad educativa. 2.900 jóvenes en formación de emprendimiento. 1.200 jóvenes beneficiados también en capital semilla. Y hablamos también del destino de las 11 sedes de Jóvenes con Todos. Que no sabemos qué rumbo van a tomar si desaparece el programa de Jóvenes con Todos. Lo más lamentable hay alrededor de todos estos jóvenes que he mencionado que hacemos alrededor de más de 1.000 que están haciendo pasantías pero que ya tienen dos meses y no se les ha depositado el dinero en concepto de pasantías. Cosa que no sucedió con el gobierno anterior. Entonces nosotros le hacemos un llamado a la directora del Instituto Nacional de Juventud que deposite el dinero a estos jóvenes. Estos jóvenes gastan pasajes, están yendo y no es posible jugar con los sueños de ellos. Como gobierno que les había prometido a muchos jóvenes que iban a mejorar, estamos viendo lo contrario. Omar Méndez, beneficiario del programa, también nos habla de la problemática. En este sentido, pues yo he sido beneficiado a través de la experiencia laboral, a través de una pasantía. Y pues estamos aquí exigiendo que la directora Marcela Pineda se acerque y nos abra las puertas para el diálogo. Ya que lo hemos intentado por diferentes medios y hasta el día de ahora en las diferentes reuniones que hemos tenido, en ninguna de ellas ha tenido la decencia o la dignidad de sentarse con nosotros y nosotras. Sino que siempre ha mandado a terceras personas. Asimismo, pues habla de una insostenibilidad del programa, cuando es obvio que es ella la que se tiene que mover, así como el presidente, para buscar los fondos de la cooperación internacional y asimismo de la contribución especial a la seguridad. Y es ella misma la que no se ha movido para hacer esto. Es obvio que el programa va a ser insostenible si ella no se mueve. Por lo cual nosotros exigimos una reunión directa con ella para ver el destino de más de 30 mil jóvenes que están sobre nuestros hombros en este momento. Que por algún motivo ellos no salen de donde estén, pero que ellos están a la espera de una resolución satisfactoria para todos ellas y ellos. Ya que tienen futuro, tienen su continuidad educativa, su emprendimiento, sus pasantías laborales. Y recalcar que a través de las pasantías laborales, muchos compañeros y compañeras ahora tienen la oportunidad de tener un trabajo estable que les pueda brindar todo el desarrollo que ellos necesitan. Y gracias a qué? Gracias al apoyo del gobierno anterior a través de Jóvenes con Todo que benefició el programa. ¡Gracias!